¡Hey! Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio y bienvenido a un nuevo video. Estoy en el centro, rumbo al Fundadores y a Colinas de California. Parece que voy a salir en la calle correcta. O al menos eso espero. Y si no, pues ni modo a buscarle. El sazón secreto a la izquierda. Son las 2.50 de la tarde. Oye, salí del lago a las 2 y llegué hasta acá 50 minutos. A ver cuánto hago de aquí a Colinas de California. Uy, lo bueno que cambió a verde también ese semáforo. Ojalá todos se quedaran así en verde. Pues olería el rincón guerrerense a la derecha. Por ahí estuve caminando hace algunas semanas. Creo que voy bien. Tengo la corazonada de que por aquí es... Sí, sí, es el correcto. Nada más que ya nos va a tocar otro rojo. Ya cambió el semáforo lo que no me acuerdo es si todos los carriles suben al Boulevard Fundadores. Espero que sí, porque... Sí, el que voy está bien. Tenemos la torre del deporte a la izquierda. O la torre Agua Caliente, no sé cómo la conozcan. Aquí a la derecha está la seméforo. Bueno, eso como que trae mucha prisa. Hace rato venía echándole pleito a un señor que iba atrás de mí. Y por aquí, en esta calle, hay muchas funerarias. Es como la calle triste de Tijuana. De la derecha podemos ver los restos de la cervecería de Tijuana. Este lugar que tenía venta de cerveza artesanal, con muchos grados de alcohol, sabores y demás. Vienen un par de ocasiones, pero ya tienen muchísimo tiempo. Muy buenos momentos se vivieron ahí. Aquí damos rumbo al Fundadores. Y esa gasolinera que al final la pudieron abrir. Había mucha gente que se estaba quejando de que la pusieran en este lugar. Pero pues no se les hizo quitarla. Vamos a ver si le ganamos al taxi. Las cargaritas, ok. En una publicación de Facebook estuve viendo que este boulevard se inauguró en 1982. Así que ya tiene sus buenos años. ¿Y tú sueles utilizarlo? Si tu respuesta es correcta, pues déjame comentarios a dónde llegas a través del Boulevard Fundadores. ¡Suscríbete! No hay de verdad, se ve aquellas florecillas moradas, o rosas, no sé. ¡Uy! ¡Nos va a estar aquí! Pues aquí creo que ya estamos en el fundador ese Más adelante Yo creo que ya Cambiar de carril No sé si fue una buena idea Otro bache ¡Uy! ¡Ahí hay otro! ¿Aquí qué? ¿Son tres carriles o dos? Ya ni se ve Por aquí están unos tacos que se llaman Alicia me los han recomendado bastante Pero la verdad es que no me he dado el tiempo De venir a probarlos Si tú ya lo hiciste pues déjame ahí en comentarios ¿Qué tal están? Ahí para que no digan que el rapi no llega rápido Es que ya se hambre ¿no? Hay que entregar la comida a tiempo De la hora de hecho tenemos Oriana Farmacia Roma Y una pizzería De hecho aquí en el fundador Hay bastantes locales comerciales de pizza Como que les gusta mucho A la gente de esta colonia Como ahorita voy manejando No le estoy poniendo tanta atención A todo lo que hay a la redonda Ya me cambié Al otro carril ¡Uy! Aquí están unos mariscos Que yo venía cuando estaba Morrillo Con mi mamá y con mi papá A ellos les gustaba mucho Comer ahí Un caldo de siete mares Y a mí me molestaba tanto Porque como no me gustaban los mariscos Viejos tiempos ¡Uy! Hay mucho tráfico por aquí ¿Es ok? ¡Payasos! Ahí se alcanza a ver la propaganda De Jaime Bonilla Que realmente parece el colonel Sanders Del KFC Por aquí vamos rumbo al periférico Hay que tener cuidado Para incorporarnos al carril derecho Porque luego por aquí Pasan muchos accidentes Nos llevamos rumbo a Colinas de California Estamos más cerca Si nos vamos derecho Podemos llegar a Tecate Al aeropuerto A Rosarito también podemos llegar Si luego nos cambiamos de carril Yo creo que voy a entrar por el peramericano Iba a llegar a Walmart Pero mejor voy a ir mañana Voy a entrar por acá atrás Oh, ya no voy a alcanzar Porque ya vi que el semáforo ahorita está en verde ¿Alcanzaré? ¿Alcanzaré? Sí Sí se pudo Pero pues lo bueno que me acompañaron aquí Viendo el paisaje Las calles El tráfico La gente loquilla Que anda manejando en Tijuana Pero acá están los abarrotes Araceli Las farmacías similares A ver, ¿no está la dotarga del Simi bailando? No, creo que aquí nunca lo he visto haciendo en su show Unos mariscos Ahí se alcanza a ver ya los colores, ¿no? De Bodega Horrera Express ¿O ya está abierta? Parece como que ya está abierta, ¿verdad? Y yo diciendo que no Oye, pues sí me equivoqué Ya la abrieron Porque es una bodega express Luego me voy a dar la vuelta a ver qué hay Es que hace poco pasé y estaba cerrada Pero o sea, no cerrada de que todavía no abren la tienda y todo Sino que aún no era la inauguración de esta sucursal Estamos en el Panamericano Vamos a dar vuelta a la izquierda Para entrar a Colinas de California Mira, aquí te demanden flores Igual en la otra entrada Hacemos el alto Bueno, gracias Uy, huele muy feo por aquí A basura, a pañal Y ya estamos entrando a Colinas de California Gracias por haberme acompañado en este video Nos vemos en el siguiente Recorriendo las calles de Tijuana No olvides suscribirte, comentar Darle like Y cuídate mucho Bye